La mujer que tiene la remera rosa, la están agarrando entre tres. Entre ellos está el propio carnicero, el cintor de cárnicos. Escuchá lo que dice. Sí, se pelearon. Por una milanesa, creo. Y sí, por una milanesa, creo, dice, sí, efectivamente. No, no puede ser, comenta otro señor. Es así, estaba agarrada de los pelos de otra mujer porque había quedado la última bandeja en el sector de ofertas del área de cárnicos en este supermercado, muy conocido, después se pasa. El diálogo entre los otros clientes, qué triste, por Dios, no, no puede ser, cómo se van a pelear por eso. Y sí, se pelearon por eso. Bueno, habla mucho de lo que nos pasa, ¿no? Habla mucho de lo que tenemos de carga, ¿no? Cada uno. Habla mucho de lo que significa realmente encontrar una oferta, entonces, y comprar carne, finalmente, ¿no? Y habla mucho de nosotros como sociedad, como bien marcás vos, Milba, ¿no? El momento es donde, claro, a cada uno le cuesta cada vez más llegar a comprar los productos de primera necesidad y que terminás haciendo hasta esto. Vos decís, bueno, yo en tu casa seguramente sí, yo no me agarraría de los pelos porque quedó la última bandeja de milanesa. Sin embargo, vayas a ver la situación previa que existió entre si yo la vi primero o no, algún insulto, y empieza a aumentar la temperatura hasta que el desenlace es este. Gracias.